Como sabemos, el miércoles pasado en NXT, Kyle O'Reilly se convirtió en el retador número 1 al campeonato de NXT tras vencer en un Godlet Match por la oportunidad. Y el próximo domingo 4 de octubre de este año tendremos lo que quizás sea el primer paso de luchador como competidor individual dentro de la marca. Y hoy revisitaremos un pedazo de su pasado, siendo un reinado que no solo fue uno que marcó a Ring of Honor por lo desastroso que fue, sino que todo terminó de forma polémica y a la vez este se ganó un lugar en el wrestling como el peor reinado en la historia del campeonato mundial de Ring of Honor. Así que acompañado del buen Alex Jiménez de Spanish Uppercut, les presentamos el accidentado reinado de Kyle O'Reilly. Sin más que agregar, comencemos. Muy buenas, aquí Alex Jiménez de Spanish Uppercut en colaboración con el amigo Owens estrenando Ring of Honor en el canal y hablando de uno de los luchadores de moda, Kyle O'Reilly y su polémico reinado con el campeonato mundial de Ring of Honor. Y empezamos obviamente por el principio hablando un poquito de contexto y es que Kyle O'Reilly llega a Ring of Honor a inicios de la década de los 2010 y da sus primeros pasos de la mano de otro viejo conocido nuestro que es Adam Cole formando a ambos el equipo Future Shock y subiendo poco a poco en la división entre el año 2010-2011 hasta que eventualmente rompen y tienen su primer gran combate juntos en el evento Best in the World del año 2012 en una lucha con reglas híbridas a medio caballo con las artes marciales mixtas. Un gran combate que tenemos y un punto de inflexión en el que Adam Cole empezaría su éxito en solitario yendo por el campeonato televisivo y en el que Kyle O'Reilly pues seguiría, seguiría como un prospect, seguiría como alguien de futuro en este caso bajo la tutela de David Richards en el Team Ambition hasta que eventualmente pues Kyle O'Reilly después de este tiempo en segunda línea se une a Bobby Fish y funda Redragon, el tag team con el que llegaría a lo más alto, el tag team con el que brillaría más y podemos decir que en cierto modo la génesis de lo que hoy en día conocemos como Andes Pititera son un equipo que domina la división en pareja de Rhinophonor con grandes rivalidades con gente como The Breeze Coast o gente como The Jumbags, son equipos que brillan muchísimo en Japón también con los propios Jumbags en New Japan Pro Wrestling o con los Time Splitters y luego también es un paso este que tiene Kyle O'Reilly en Japón que le sirve para curtirse como luchador individual ya que participa en el Besos de Super Juniors e incluso llegando a la final y enfrentándose a Kusida en una lucha que abre los ojos de todos los aficionados de la Tierra del Sol Naciente. Ya digo que Kyle O'Reilly al igual que Bobby Fish se centra mucho en la división en pareja, mientras tanto Adam Cole crece y se erige como uno de los grandes estandartes de la nueva generación de Rhinophonor ganando el campeonato mundial en 2013 mientras Kyle O'Reilly domina la división tag junto a los Jumbags y The Breeze Coast Brothers aunque en 2015 llega al punto de inflexión, Bobby Fish se quiere ir a nivel individual Kyle O'Reilly se va a nivel individual, ambos siguen haciendo tag pero se centran más en sus carreras individuales y a partir de aquí pues Kyle O'Reilly va subiendo en los rankings a nivel individual tiene algunos intentos de pelear por el campeonato de la televisión a principios de año, grandes combates con Jay Lizard principalmente en el Conquest Tour de ese año que tienen un empate a 30 minutos realmente bueno tiene también Kyle O'Reilly grandes exhibiciones técnicas como en Death Before Dishonored ante AJ Styles en un combate tremendísimo y también llega a viajar a Japón donde consigue su primer title shot, transiciona de la división junior a la heavyweight y reta a Gran Shibata por el campeonato Never Openweight obviamente perdiendo la lucha y esto es básicamente el camino de Kyle O'Reilly, un Kyle O'Reilly que pone su objetivo en el campeonato mundial y que trabaja para la sorpresa de muchos junto a Adam Cole un Adam Cole que parecía haber hecho el churn face, incluso llegaron a reformar Future Shock para una fecha del Reload Tour en el que se enfrentaron a los John Bucks en otro gran combate y ahí llega Kyle O'Reilly, lucha por el campeonato mundial all-star, extravaganza y cuando tiene la victoria en bandeja ante Jay Lizard, Adam Cole le traiciona le deja claro que él nunca va a ser campeón mundial, que Kyle O'Reilly nunca estará por encima de él y O'Reilly pierde el combate, a partir de aquí ambos luchadores entran en rivalidad tiene un enfrentamiento en Final Battle 2015, victoria que se lleva a Adam Cole de forma sucia siguen trabajando, a inicios de 2016 tiene un enfrentamiento No Holds Bart en Supercaro For Honor 10 en este caso con victoria de Kyle O'Reilly y parecía que el feud estaba terminado ¿Cuál es el problema? Que Kyle O'Reilly sigue trabajando en Japón, sigue trabajando en Rhinophonor como ese War Horse, ese hombre que da los grandes combates en mitad de la cartelera y Adam Cole vuelve a subir a lo más alto, Adam Cole se une al Bullet Club en el evento Global Wars y Adam Cole derrota a Jay Lizard en Death Before Dishon del año 2016 para ganar por segunda vez el campeonato mundial de Rhinophonor y para su sorpresa, eso sí, a pesar de que parecía que había dejado atrás a Kyle O'Reilly en plena celebración titular en Las Vegas, Kyle O'Reilly haría su aparición, atacaría a Adam Cole y le dejaría claro que este era su momento de conseguir el campeonato mundial Después de hacer una nueva declaración de guerra al nuevo campeón mundial Kyle O'Reilly tendría diferentes retos antes de enfrentar a Adam Cole Primero se enfrentaría a Katsuyori Shibata en Field of Honor después a Hangman Page en All-Star Extravaganza y por último a Christopher Daniels y Frankie Kazarian en las dos noches de Survivor of the Feast para que al final, en uno de los eventos más importantes de la empresa O'Reilly se enfrentaría a Adam Cole por el campeonato máximo en el evento principal de Final Battle del 2016 Esta lucha era el punto máximo de la rivalidad en sí ya que Adam Cole trató y quiso hacer lo posible para que el Undertuck de esta historia no se llevara el oro incluso haciendo que este sangrara durante el encuentro pero mientras más avanzaba esta, más emociones se podían sentir al ver que Kyle no se quería rendir Cole trató todo lo posible para que este sucumbiera pero sin importar que tan fuerte era el castigo el hombre aguantaba todo lo que le lanzaban con mucha intensidad e ira en sus ojos En sí no es una lucha del todo extrema pero los dos contaron una buena historia dentro del ring y para acabar todo el ciclo de odio Kyle O'Reilly aplica el Cross Arm Breaker para convertirse en el nuevo campeón mundial de Ring of Honor culminando el evento con broche de oro Aquí en este punto de la historia decíamos que todo sería mejor para el luchador La empresa ya había dedicado muchísimo tiempo en construirlo y además forjarlo como una de las futuras estrellas de la compañía sobre todo si este ya había estado en la empresa por 7 años De verdad muchos estaban entusiasmados de verlo defender el título ante futuros oponentes como Cody Rhodes, Christopher Daniels, Jay Lethal o hasta incluso Bobby Fish pero lastimosamente todo se fue al caño de la peor forma posible Resulta ser que durante 33 días, 33 míseros días el campeón nunca defendió el título más que en una sola ocasión esta siendo la revancha ante Adam Cole en Wrestle Kingdom 11 que por cierto si fue una buena lucha pero no estuvo al nivel de las 3 contiendas anteriores y en esta misma defensa titular Adam Cole ganaría el campeonato mundial de Ring of Honor terminando el peor reinado del campeonato máximo Tras perder el título muchos quedaron con cara de WTF al ver que a O'Reilly se le quitaría tan rápido pero tras descubrir la verdad más bien tendríamos esta misma cara Resulta ser que el luchador terminaba su contrato con la compañía del honor el 31 de diciembre de 2016 y para ese tiempo ya se sabía que WWE estaba interesado en contratarlo Así que para mantenerlo en la empresa, Delirious, quien es el creativo principal de Ring of Honor decidiría darle el título mundial para que lo pensara dos veces a pensar de que su futuro en la empresa de Filadelfia era incierto Desafortunadamente O'Reilly aceptaría la oferta de WWE y se armaría una disputa legal entre las dos compañías Así que tras todo lo ocurrido, Ring of Honor decide poner una cláusula de contrato a todos sus luchadores que funcionan de la misma forma como lo hace la WWE el cual cada talento que recientemente sale de su empresa deberá esperar varios meses a volver a luchar en otra promoción Esa sería la razón principal del porqué en medio año el luchador se la pasaría luchando en Indies y en Evolve Y para julio del 2017, Kyle O'Reilly oficialmente arribaría en la WWE en las grabaciones del episodio del 2 de agosto de NXT y en TakeOver Brooklyn 3 aparecería junto con Adam Cole y Bobby Fish formando The Undisputed Era Y como dicen por ahí, el resto es historia Sin dudas un episodio bien accidentado en la carrera de Kyle O'Reilly y como fan acérrimo de la empresa, aquel mes de diciembre fue especialmente complicado empezando con lo que parecía una victoria de Delirious y esa esperanzadora promo de Kyle para cerrar Final Battle prometiendo defender el campeonato cada noche y concluyendo, como no, con esa descafeinada y olvidable derrota titular en Wrestle Kingdom que rompió todas las expectativas creadas Fue una época triste, pero he de reconocer al menos que a pesar de tratarse del mayor error cometido por Delirious en toda su trayectoria al frente del área creativa al menos pudimos disfrutar nosotros, los aficionados de la última gran victoria de un Kyle O'Reilly que pesar lo trágico y desafortunado de su reinado conquistó la cima y demostró estar a la altura de todo lo que vendría por delante en su carrera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!